Para traer justicia a nuestros pueblos originarios, el gobierno de Sonora avanza a vaso firme. Instalamos desalinizadoras para garantizar el acceso a agua limpia y suficiente. Instalamos un parque fotovoltaico. Ampliamos la red de agua potable y colocamos biodigestores de aguas de desecho para la comunidad de Punta Chueca. Construimos 126 viviendas en distintas comunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Continuamos trabajando por un Sonora justo y construir una tierra de oportunidades.